En la noche del 22 de octubre de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy aparece en televisión con gesto serio. Cualquier misil lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental será considerado como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos, requiriendo una respuesta retaliatoria completa contra la Unión Soviética, advirtió Kennedy. Tanto estadounidenses, cubanos y soviéticos se alistaron para un choque que por varios días se creyó inevitable. El terror se apoderó de los ciudadanos, los supermercados se abarrotaron y las estanterías se vaciaron por las compras de pánico. Los que podían permitírselo apuraron la construcción de refugios y los llenaron con los víveres que creían necesarios para sobrevivir a un impacto atómico. Jamás tantos millones de personas estuvieron tan cerca de una aniquilación masiva instantánea por las rivalidades entre Washington y Moscú.